La pluma, con criterio. Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Mendoza González, doctora en Psicología adscrita a la Facultad de Ciencias de la Conducta. Los niños y las niñas aún se encuentran en receso escolar, pero este periodo vacacional no necesariamente coincide con las vacaciones de los padres. Además de ello, hablar de vacaciones no debe implicar que siempre se deba viajar e ir a la playa, por lo que en este tiempo en el que tus hijos e hijas no van a la escuela, te sugiero realizar actividades que generalmente no pueden desarrollar en periodo escolar. Por ejemplo, pueden aprovechar para hacer limpieza profunda de su clóset y también limpiar el cajón de sus juguetes. Sería una buena oportunidad para revisar y decidir qué juguetes pueden donar y con cuáles se pueden quedar. Tener orden, limpieza y liberar espacio en la habitación les ayudará a tener higiene en el hogar. Otra actividad que disfrutan mucho los niños y las niñas es cocinar. Sí, les encanta cocinar y lo hacen muy bien bajo supervisión. Motívales para que puedan preparar algún postre. Claro, ello implica hacerse cargo de todo, comenzando por usar babero o ponerse ropa de trabajo, es decir, ropa que saben que van a manchar y ensuciar. Además, deberán hacerse cargo de buscar en la alacena los ingredientes necesarios para su preparación. También hacer la lista del súper de lo que haga falta, sacar los utensilios que van a ocupar, preparar los alimentos y, por supuesto, lo más importante, recoger y limpiar todo lo que hayan usado. Todas estas actividades los mantendrá un buen rato ocupados. Eso te lo aseguro. Finalmente, te sugiero que puedan desarrollar manualidades, pueden crear e inventar, incluso con desechos. Crear macetas, por ejemplo, con botellas de plástico. Pueden hacer también separadores con restos de cartón, estambre y papel de colores. Pero bueno, los niños y las niñas son expertos en crear e imaginar. Ellos sabrán todo lo que pueden hacer. Impúlsales para que puedan aprovechar su tiempo y crear objetos. Me despido de ti y te invito para que sigas escuchando Criterio Noticias en la radio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!